Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Alicia Yrana, más si sois nuevos por aquí. Yo ya os traigo los regalos de las revistas para el mes de noviembre, así es que vamos a empezar. Bueno chicas, para todas aquellas que no habéis visto mi vídeo anterior en el que os explico qué ha pasado con el vídeo de mi rutina facial de noche, os explicaba pues eso, que el clip se cortó, no sé por qué, no se subió bien a YouTube, pero yo me di cuenta mucho más tarde cuando empecé a leer vuestros comentarios de que el clip, o sea, el vídeo estaba cortado, así es. Entonces intentaré hacer la segunda parte de esa rutina porque la tenía grabada, pero esos clips me han desaparecido, o sea, se ven completamente en negro, no sé por qué, es algún fallo o algo que tiene en la cámara, porque me lo he hecho con anteriores clips, pero es que estos ya no los he podido recuperar, ni he podido restaurar el vídeo ya subido a YouTube. Entonces, eso porfa, dejadme en los comentarios si apetece que os enseñe esa parte que no se ve en el vídeo y nada, intentaremos grabarla como vídeo extra. Bueno, ahora sí, vamos con el vídeo de las revistas y como siempre ya sabéis, me he traído mi libretita en la que me apunto todas las revistas. Voy a empezar por la revista Cosmopolita, este mes cuesta 3,95€ y lleva una mascarilla de la marca Mi Rebotica con un valor de 9,50€. Bueno, esa revista la he cogido, me la ha guardado el chico de kiosk, la verdad es que ha sido súper amable, porque ayer fui preguntándole si tenían las revistas y me dijo que no, o sea, que saldrían hoy todas y esta mañana me ha guardado algunas por si acaso me pasaba. Entonces me ha guardado esta y estoy súper, súper agradecida porque es la última que tenía. 3,95€, la mascarilla de Mi Rebotica que ahora os la enseño y lo vemos todos. Bueno, esta es la revista de este mes, lleva una muestrecita de la colonia del perfume La Vie de Bel de Lancôme y no lleva nada más, pero me suele gustar bastante esta revista y es genial. Bueno, y esta es la famosa mascarilla de Mi Rebotica, es una máscara purificante, formulada con, ah, esperad, que lo estoy leyendo en portugués, aquí, mascarilla purificante, formulada a base de arcillas blanca y verde, bioazufre y extractos de sauce y árbol de té, que limpia y purifica la piel, disminuyendo la producción de sebo y el volumen y diámetro de los poros. Tiene muy muy buena pinta, yo la verdad es que cuando lo vi en internet que iban a sacar esta mascarilla, dije, creo que es una de las revistas que voy a comprar. Bueno, es esta pequeñita de aquí, lleva a 30ml y no sé si estará abierto o tendrá un... No, está abierta, esa sí, es como una arcillita blanca, no huele así a nada, pero bueno, la probaré y os contaré a ver qué tal. Seguimos con la Cosmo Pocket, cuesta un euro con 50, no lleva a regalo, os intentaré dejar las imágenes siempre por este ladito, que es la zona en blanco que tengo de la habitación. Seguimos con la revista Marie Claire y costaba 5,99€. Llevaba un especial muy interesante y mascarillas de la marca Suavinex para nenes, porque eran de 6 a 10 años, pero ese tamaño yo creo que lo podríamos utilizar muchísimas porque ya os digo que es una medida como muy estándar. Dos unidades de mascarillas, luego la Marie Claire Pocket, si no recuerdo mal, costaba 2,50€ porque me falta este precio y llevaba las mismas mascarillas, solamente que era la versión Pocket y sin la sección de muy interesante, o sea, mini Marie Claire con las mascarillas. Sé que en otras ciudades venía con unas medias, pero ya os digo que los kioscos a los que, bueno, solamente he ido a un kiosco esta vez, porque la verdad es que he encontrado prácticamente todo en ese kiosco, tenía eso, las mascarillas de Suavinex. Las revistas tanto la Glamour como la Glamour Pocket son las mismas del mes pasado, porque este mes, o sea, esta última revista era bimensual, por tanto cogí septiembre y octubre. Yo ya sabéis que me cogí las dos el mes pasado, que regalaban productos de la marca Mina, maquillaje, labiales y los sigue teniendo. La Glamour Pocket contenía una máscara de pestañas que todavía no he estrenado, pero me habéis hablado no muy bien de ella. Seguimos con la revista Elle y esta también la he cogido, no tenía pensado cogerla porque pensaba que no llevaban nada en especial, pero os la vais a ver ahora. Bueno, es este pedazo pack de aquí, es la revista Elle más la Harpes Barzal, más maquillaje de la marca Sensilis Factor de Protección 50. Bueno, la revista Elle, como veis este mes, es bastante, bastante gordita, es una de las que más me suelen gustar todos los meses y es una de las que casi siempre suelo comprar. Me encanta, suele llevar bastantes muestras normalmente, sobre todo de perfumes, más, creo que lleva alguno también de la V.I. Bell de nuevo. Vale, es que lleva como una pequeña revista aquí dentro, creo que es de joyería. Y luego, ¿qué más? Llevo por aquí de Idol estas mini muestras que son de las de reestregadas de la revista que digo yo, que no las uso nunca, pero que dejan un buen olorcillo en la revista. Estas me encantan porque viene todo el tema de moda, ya de cara a otoño-invierno y me gusta muchísimo. Luego venía la revista Harpes Bazaar, que esta la podéis comprar suelta, de hecho creo que también la he grabado y os dejaré las imágenes si la he grabado porque creo que no llevaba nada. Vale, no, creo que no tengo las imágenes de esta revista, pero ya os digo, la podéis conseguir sola, pero no llevaba ningún regalo. Y bueno, el maquillaje Sensilis es este de aquí. Todos venían en el mismo tono, 01 natural. Entonces no sé si será clarito o será muy oscuro, sé que es maquillaje compacto. Mirad cómo es, así del packaging. Esa entidad lleva dermatológicamente testado y bueno, sí, para ser 01, o sea, para ser un tono natural es bastante subidito, así es que creo que lo podré trabajar en mi rostro. Y luego viene debajo esta esponjita, aquí dentro. No sé, no tiene mala pinta, me apetecía probar de Sensilis, pues eso, un maquillaje más en mi tono, pero bueno, estaba un poco asustada por el tono 01 pensando que sería súper clarito y creo que ha acertado. Este tenía un valor de 5,95. El maquillaje de Sensilis, todos los que he visto todas las revistas venían con el mismo maquillaje y tiene un valor de 23 euros. Seguimos con la El Pocket y no llevaba el regalo, costaba un euro y medio, no llevaba nada. La revista Woman, 4,99, también la he cogido. La verdad es que este mes, eso, me he cogido varias revistas porque tenía regalos que me han parecido bastante interesantes. Pero bueno, la revista Woman, que es esta de aquí, esta ya era súper esperada porque venía con máscaras y pestañas de la marca Benefit. Voy a quitar el plástico para que lo veáis mejor. Bueno, estas son las dos máscaras a escoger, tenéis la Roller Glass y la Pat Galvan. Yo la Roller Glass ya la probé en su día, no es que me llamara mucho la atención, pero la Pat Galvan no la había probado, así es que quería probarla. Bueno, esta es la mini talla, que como veis son siempre súper pequeñitas, pero si las compráis en Sephora suelen rondar los 17 euros esta mini talla. Entonces, por 5 euros creo que está bastante bien. De hecho, estaba a punto de cogerme más, pero al final he dicho no, tengo muchas máscaras de pestañas y solo quiero probar esta. De momento la probamos, si va bien, pues oye, quizás me paso por el kiosco y si tienen más, cojo una más. Luego, esta es la revista Woman, que también me suele gustar bastante todos los meses para leer, es bastante entretenida, mucha moda, que es algo del que más me gusta a mí. Y muchos reportajes y cositas así, entrevistas, que también me suelen llamar bastante la atención. Bueno, chicas, llego con la Woman Pocket, costaba 2,5 euros y llevaba maquillaje de la marca Maderas. Pero yo este maquillaje, no sé si lo habéis probado una vez, todo lo que me he comprado siempre de esta marca es como que queda súper oscuro, bastante polvoriento, entonces no me suele gustar nada y no suelo comprarlo. Ya me compré hace, ahora diría que un par de meses, regalaban algo también de la marca Maderas y lo cogí. Creo que era alguna base de maquillaje o algo así, no recuerdo mal. Y también súper oscura, entonces siempre me pasa lo mismo con esta marca, intento no comprar nada y cuando lo veo digo, es que no me hace falta. Y aparte es eso, encontrar un color que vaya acorde a tu piel de esta marca, no sé, me parece difícil. Bueno, chicas, la revista InStyle, tanto la InStyle grande como la Pocket no llevaban regalo. Llevaban la portada a María Valverde, imagino que tendrían algún reportaje sobre esta actriz. La revista Telva, la Telva Pocket, de nuevo tampoco sin regalo. Y luego pasamos a la revista Clara que costaba 5€ y llevaba un libro de estiramientos, como para hacer ejercicios, estiramientos antes de hacer gimnasia o para después de hacer gimnasia. Luego la revista Fashion, luego la revista Fashion la podéis comprar sola o acompañada de la revista Hola. Sé que si la comprabais sola no llevaba ningún tipo de regalo, pero si la comprabais junto con la revista Hola, el pack que suelen hacer todas las semanas o todos los meses, no estoy segura, llevaba un par de cremitas de día y de noche de la marca Selberg. No lo tengo grabado porque ya os digo que esta ya no la vi, pero sí que la he visto por internet y quería comentaroslo. Y por último la revista Vogue 4,95, no yo agregalo, pero me llamaba un montón la atención. No la he cogido porque digo, creo que he cargado bastante ya este mes y el próximo mes mucho más. Bueno chicas, hasta aquí las revistas de este mes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en los comentarios qué revistas os habéis comprado vosotras porque me hace muchísima ilusión. Y nada chicas, manitos arriba espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo. Un beso muy grande para todos. Chao.